¡Suscríbete al canal! Para ello, pues bueno, pues estas vacaciones estoy aprovechando para dar el máximo para poder haceros ese vídeo que tanto os digo, ¿no? Pero ahora os voy a explicar el nuevo evento de Dragon Ball Xenoverse 2 y luego tendréis en el canal pues estos vídeos que os comento de mi nueva casa. Os voy a ir enseñando mi nueva casa por partes, eso sí. Chicos, ¿qué os parece si vamos al nuevo evento? Gratuito, ¿vale? Que salió el día 8, que esto es interesante, el 8 del 8 del 24, es el evento Light que podéis hacer de forma gratuita, mutante mecánico definitivo, trata Super Baby 2 y se termina el 14 del 8, ¿vale? Quiero deciros una cosa y es que este evento vais a poder conseguir el traje dorado, ¿vale? Aparte de llaves de personalización, mascotas de C, diseños, vais a poder conseguir el traje dorado, que eso es una auténtica pasada, una auténtica locura. A partir de ahora ya volveremos a los directos por la noche, esta noche jugaremos al Batman en el canal secundario porque va a ser brutal. ¿Y qué os parece si buscamos una partida rápida, gente? Y vamos a probar este evento que, como digo, es gratuito y lo podéis jugar todos. Tengáis la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 gratuita o la versión comprada, de pago, ¿vale? Vamos a saludar a esta gente, vamos a darles un ataque ardiente y vamos a ver si la misión puede empezar dentro de poquito y darle caña. Como es gratuita, como es gratuita, casi que me puedo unir a la sala y casi que podemos darle a preparado porque, mira, 15 segundos. Es decir, es que esto es súper fácil, no necesitáis ni las 5 personas ni nada, absolutamente. Podemos ver los personajes que podemos seleccionar. Yo voy a seleccionar mi personaje. Vamos sin que nos demore. Vamos, bueno, tenemos ahí a topo. Como ya os digo, este evento es súper fácil, podéis conseguir el traje dorado, que eso es una auténtica pasada. Pero el evento bueno, el evento a batir, el evento que nos va a ayudar y nos va a favorecer es el evento del Xenoverse 2 del Festival de los Universos, ¿vale? Donde vamos a estar en directo jugando. Creo que ya habremos hecho un directo, pero haremos más, tranquilos, no hay problema por eso. Y estaremos todos juntos jugando con suscriptores, ¿vale? Vamos primero a enseñaros este evento de Baby. Que me parece una brutalidad. Tenemos 5 minutos para derrotarlo. Yo creo que sí que lo vamos a derrotar, ¿eh? Yo creo que sí que lo vamos a derrotar sin problema. Tenemos allá a nuestro Vegetta Baby. Es que le puedes pegar hasta... Hasta normal. El traje dorado se consigue con 100.000 puntos, ¿vale, gente? El traje dorado se consigue con 100.000 puntos. Recordad, 100.000 puntos para el traje dorado. Eso es importante que lo recordéis. Y que lo tengáis pues en cuenta, ¿vale? Vale, me ha hecho el control mental. Liberadme. Liberadme. No me libera. Vale, pues voy a pelear con mi Alter Ego. A ver, es que tienes que conocer las misiones. Tienes que conocerlas sí o sí. Voy a pelear con Mario Sin de negativo. Bueno, ya está, ¿no? ¿Qué parte está? Vale, fuera. Salgo fuera, creo, ¿no? Creo que salgo fuera, ¿eh, gente? Vale. Uy, qué mal va esto. El wifi de alguno de los compañeros... El wifi de alguno de los compañeros, gente, está un poquito... Está un poquito chungo, ¿eh? Vale. Le damos con rugido gigantesco. Rompemos el límite. Yo tendría que transformarme en el Ultra Instinto, ¿eh? Voy a alcanzar el poder de los dioses. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora ya... Ahora ya la cosa suena rasco. Y el pum, 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 pum. Vale, vamos allá. Otra vez control mental. Es que si el jugador 2 no va rompiendo las barreras... Es un problema, ¿eh? ¿Vuelven otra vez a adducirme? Es que vuelven a hacerme las Duskan. Es que es un problema esto, ¿eh? Vale, Marjoshin versus Marjoshin. Aquí solo puede haber un Marjoshin. Lo he reventado. Lo he reventado, gente. Aquí solo puede haber un Marjoshin. Solo uno. Voy a pasar lo mismo. Se bloquea. Eso es porque... Tienen el Wi-Fi malito, ¿eh? Tienen el Wi-Fi malito, ¿eh? Uf, está teniendo daño, ¿eh? Vete fuera, compañero. La puntuación que voy a sacar en esta misión... Va a ser horrorosa, ¿eh? Horrorosa. Vale, levantamos a la IA. Es que a Baby apenas le he dado nada, ¿eh? Apenas le he dado nada a Baby. Me parece lamentable. Pero bueno. No pasa nada. Vale. 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 Fuera. No le he dado. No le he dado, ¿eh? 50. No quedo ni top 3 en esta. No quedo ni top 3 en esta, gente. No quedo ni top 3. Fijaros lo que os digo. Ni top 3. Ni top 3. Le puedo dar a lo mejor varios... A ver. 20 segundos. La precisión es poca. La red... No nos está permitiendo jugar bien el combater. Pero bueno, ya lo tenemos. Vamos. Déjame darle. Vale. Le he dado. Creo que cuenta, ¿eh? Creo que cuenta. Vamos a ver. Bueno, hay que dar top 2. No está mal. No está mal. No está mal. Nos dan puntos también del Festival de los Universos. Lo importante es jugarlo todos juntos, ¿eh? Chicos, pues creo que voy a hacer el directo del Festival de los Universos en el canal secundario. Fijaros lo que os digo. En el canal secundario que vais a tener ahora mismo en la de Scripsao. Con lo cual podéis ir, podéis suscribiros y estar pendientes porque vamos a hacer cositas bastante interesantes. Vamos a jugar ahí en directo en el Festival de los Universos, que me apetece mucho estar en ese canal. Y nada, gente, lo dicho. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita. Vamos a volver. Van a ver vídeos de, como ya os digo, la reforma de mi casa. Que está quedando muy bien con el antes y con el después. Por eso estoy tan desconectado de la red. No me pasa absolutamente nada ni nada por el estilo. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Redes sociales lo tenéis todo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.